Navidad Sangrientas presenta consejos para ser un buen zombie Un zombie no fuma, puesto que no tiene pulmones No bebe, no hablan por el móvil No brinda No baila No se maquilla No baila el thriller de Michael Jackson Y tampoco se saluda Un zombie no orina No van a McDonald's Tampoco a Burger King No te pierdas el 7 de diciembre en la Zombie Walk Solo en Navidad Sangrientas 2011 Sea un zombie ejemplar ¡Suscríbete al canal!